Hoy a las 7 de la noche estaremos en nuestro segmento donde estaremos hablando del nuevo proyecto Blueprint de la Torah, Facebook Live, no te lo quieres perder, estaré junto a mis hermanos Javes Figueroa y Mr. Chris, Chris Martínez, hablando acerca de este nuevo proyecto increíble en el cual traeremos muchas sorpresas, no te lo quieres perder, hoy 7 de la noche, Facebook Live Esta noche no te lo puedes perder, Blueprint de la Torah, no te lo puedes perder